nacional, que cada día nos pone en contexto de lo que pasa en el mundo. Bueno, y está con nosotros la doctora Margarita Marte. Ella es neumóloga, a quien damos buenos días y la bienvenida, doctora. Un placer estar con usted y que usted nos informe acerca de estas cosas sobre las que le vamos a apretar. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días a ustedes por la invitación de recalcarle un poquito el apellido. Mata. Margarita Mata. Margarita Mata. Sí. Estamos a las órdenes. Mata. Margarita Mata. Yo tenía un amigo que se llamaba Ramón Mata Romero y él decía yo soy el hombre de las tres matas porque Ramón es un árbol. Romero también. Le encanta el caballo el Ramón, le encanta el caballo el Ramón. Doctora, este tema que nos ha preocupado por mucho tiempo, desde que se hizo famoso el uso de la juca y luego viene entonces cierta restricción a su uso y viene el cigarrillo electrónico, el vape. Los efectos hacia los usuarios, ¿cuáles son? Fíjate, los efectos del vape o cigarrillo electrónico son los mismos que los efectos del cigarrillo convencional. Son los mismos. Los mismos. Son los mismos. ¿Qué pasa con esos efectos con el vape? Que la cantidad en el uso, obviamente, produce esas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Son situaciones que van desde trastorno de ansiedad, el paciente se siente ansioso, en el caso de los jóvenes trastorno de ansiedad, falta de concentración, lo que lo lleva a mucha hiperactividad, etcétera, etcétera. Luego de que esos síntomas comienzan a exacerbarse por por el mismo uso de la sustancia del vape, comienzan a haber otros efectos ya mucho mayores. Que es ahí a lo que viene el gran escándalo, por decir así, que se ha formado debido a los procesos respiratorios que está produciendo el uso del vape. Ok. Entonces, ahí de alguna forma, pues, en el caso me corrige porque entendía que era mucho más agresivo que el cigarrillo. ¿Usted atribuye al uso con mayor constancia que el cigarrillo que es cada cierto tiempo? Obviamente, obviamente. Por ejemplo, de acuerdo a la, según la Organización Mundial de la Salud, un vape, por decirlo así, un cartucho de esta sustancia, tiene igual contenido que un cigarrillo. ¿Qué pasa con ese contenido? Que el uso indiscriminado ha hecho que se produzcan esos síntomas y que conlleven a ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque dentro del cartucho del vape, que es una nicotina líquida, contiene otras sustancias. ¿Químicas? ¿Químicas? Químicas. Y dentro de esas hay sustancias que son oleosas, que al inhalarse cambian su compuesto químico y resultan en perjudiciales para el pulmón, porque producen afecciones pulmonares que están en investigación por la agresividad, la injuria tan importante que están produciendo a nivel pulmonar. Comparada, de acuerdo a revistas internacionales, con, por ejemplo, con el uso del cigarrillo, se produce lo que se llama fibrosis pulmonar. Pero no solamente el uso del cigarrillo, lo produce la exposición a humo de leña, lo produce la exposición a asbesto, lo produce en enfermedades genéticas que aún no están descritas. Entonces, es una preocupación para las instituciones que ahora mismo están investigando. Por ejemplo, una de ellas es la, una revista internacional de alto prestigio en lo que es la medicina. Tiene una gran preocupación porque se están investigando qué otro compuesto pueden estar usando los vapeadores en la preparación. Sí. Doctora, una pregunta en el sentido siguiente. Quiere decir que quien fuma cigarrillos convencionales tiene menos posibilidades en tiempo de contraer alguna enfermedad pulmonar con relación a quien usa el vape. El vape produce una enfermedad pulmonar mucho más rápido que el que fuma cigarrillo convencional. Es más o menos eso lo que... Efectivamente. ¿Por qué? Porque lo lleva a infecciones tan agresivas y tan atípicas que cuando llegan al médico, cuando llegan a la emergencia, llegan un franco compromiso respiratorio, un litre respiratorio que lo lleva a la unidad de cuidados intensivos y muy pocos de ellos salen. Sí. Doctora, usted dice que dentro de la manifestación del usuario del vape está la hiperactividad. ¿Esto puede estar relacionado con los niveles de violencia que manifiestan este segmento de la población que usa? Pudiera ser porque el trastorno de ansiedad, la irritabilidad son un problema por secundaria dependencia. Sí. Porque la nicotina, por ejemplo, es una sustancia que a nivel cerebral produce este tipo de manifestación. O sea, son pacientes que deben caer ya en lo que es una evaluación psicológica o psiquiátrica. Hay otro tipo de cigarrillo. He visto que hay una empresa, una famosa compañía de cigarrillos convencionales, cuyo figura para vender es un vaquero. De inicio, esa es la estampa. Exactamente. Entonces, ellos han puesto en el mercado un sistema de fumarse su cigarrillo. Es un cigarrillito pequeño y vienen algo que uno produce y se fuma eso. Que no es un vape, exacto. Ese se llama ICUS. ICUS, exacto. Ese es otro de las tantas tendencias que hay de cigarrillo electrónico. A ese dispositivo, por ejemplo, se le coloca el cigarrillo directamente. Ellos venden un cigarrillito pequeño, lo ponen directamente. Entonces, dicen ellos, dicen ellos en su publicidad, que es libre de nicotina o que por lo menos está mínimo que no afecta. Doctora, la sociedad de neumología, ¿verdad? Hay un gremio que agrupa a los neumólogos. La sociedad de neumología. ¿Qué posición ha asumido? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué solicitudes han hecho a través del Estado para disminuir esto? De que no tenemos restricción o no hay reglamentos definidos claros en este sentido. ¿Qué están haciendo ustedes los médicos? Mira, como sociedad de neumología nos hemos encargado. Hemos ido al Congreso, se han promulgado leyes, sobre todo para tratar de que se apruebe lo que se llama el Convenio Marcos, que es un convenio que tiene muchísimos años en todo lo que es América Latina y donde la mayoría de los países que fueron a América Latina están en el Convenio Marcos, excepto República Dominicana. No le conviene realmente al gobierno enfrentar la tabacalera, que es una industria millonaria que deja... Entonces, en base a eso, ¿qué implica el Convenio Marcos? El Convenio Marcos tiene una serie de restricciones para el uso del tabaco, propiamente dicho, y con ello el uso de cigarrillos electrónicos. Estamos haciendo conferencias, estamos en las escuelas, en las comunidades. En San Francisco, ¿cuáles centros han visitado orientando a los muchachos? No hemos visitado como sociedad de neumología per se, pero sí tenemos, por ejemplo, la sociedad de cardiología pediátrica, que hay que estar en algunos colegios dando esas chanas. Esta pregunta va por los dos, con el perdón, va por Sócrates y por mí. ¿Y el cigarro, el habano? ¿Cuál es el nivel de daño que hace a la salud? El habano, por la cantidad o la poca cantidad en la que se usa, hace menos, tiene menos, pero no deja de hacerlo. No deja de tener su proporción de nicotina. O sea, que se fuma uno todos los días, está en riesgo. Está en riesgo, porque uno todos los días, al cabo de cierto tiempo, tiene su... A los 100 o a los 100 años te puede hacer... Ahora se dice que como uno absorbe todo el humo, sino que de la boca uno lo expulsa, el daño es mínimo. Es mínimo, pero hay cierta cantidad que se inhala automáticamente. Y en el pulmón, todos los productos que son inhalados son los que realmente producen mayor daño. Doctora, tenemos niveles de contaminación de aire. en las ciudades ya preocupantes. Y si a esto le agregamos estos casos, ¿tiene la sociedad de neumología estadística cómo anda la salud, especialmente en este segmento de la población que se expone a tanto humo de diferentes componentes químicos, lo que son ácidos visitadores de discotecas, por ejemplo? Mira, no tenemos una estadística, no tenemos una estadística per se, pero sí hay una alta, pero alta frecuencia de procesos respiratorios y de infecciones respiratorias, propiamente dicho, en este tipo de pacientes. Y sobre todo, en pacientes que ya tienen antecedentes respiratorios como asma o procesos recurrentes de bronquitis, que es en el caso de los fumadores que hacen bronquitis recurrentes y por ende llegan a tener ese tipo de procesos. Pero mire, aquí hay, en San Francisco de Macorí, usted ve en la calle talleres de banistería, calle, usted ve talleres de desagulladura y pintura, y así, lo mismo, ¿cómo se llama? Los baterimanes. Exacto, los baterimanes, eso es una cosa increíble. El smog de los vehículos. ¿Él? El smog de los vehículos. Las plantas. Todo eso, está claro que tiene un efecto dañino al pulmón. ¿Hay alguna, hay alguna, algún mecanismo, alguna forma en que la sociedad que usted, a la que usted pertenece y representa, establece algunos métodos para evitar o para que el daño sea mínimo en ese tipo de casos de talleres y cosas en la calle? Fija. A la patoriega, como decía mi abuela. El asunto con ese tipo de, 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 ¿cómo decir? Con esa situación, con ese tipo de, de, de trabajo que tiene, que tiene la gente en sentido general, es un asunto de, de, de cada localidad, por así decirlo, porque es un asunto, por ejemplo, de medio ambiente. O sea, es un asunto que la, la, la población nos empoderemos y, y tomemos cartas en el asunto, de, de, de buscar forma de ir a, a esas instituciones para que tratemos en la medida de lo posible de que pensemos en el que tenemos al lado. Sí. Ok. Bueno, eh, hay una situación, una preocupación a nivel internacional con este tema del vapeo, de las jucas, eh, en esa, en esa República Dominicana fue restringido el uso de la misma. En ese sentido, sí, tal vez como, eh, 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 el tema del vapeo es, ahora que está saliendo, el tema del azúcar, ¿tienen algunos datos específicos de cómo ha afectado a quienes la usan, que mayormente es la juventud? Igual. Nada. No tenemos nada. No tenemos, este, estadísticas numéricas exactas, pero es lo mismo. infecciones respiratorias que llevan a neumonías atípicas y de ahí a procesos, eh, eh, que no revierten porque son, eh, se produce un daño de fibrosis pulmonar, que cuando esa fibrosis se infecta por una razón u otra, por un virus, por una bacteria, eh, la agresión es tal que... ¿Y el que está alrededor de las personas que utilizan estos, estas jugas? ¿Cómo a pasivo? Igual. ¿Cómo a efectualidad? Igual. Igual, en poco menos proporción, pero igual, porque esos son pacientes que terminan con cáncer de pulmón, con cáncer de garganta, y igual. La gente que usa el vape, eh, usa, viene un cartucho, como te menciono ahorita, prefabricado o la, los, los usuarios tienen la posibilidad de prepararlo según su, su gusto. Tienen la posibilidad de prepararlo según su gusto, y es por eso la agresión, porque si tuvieran, por ejemplo, como ustedes dicen, un, un cigarro, ya viene, viene, viene listo. Exacto. O sea, no viene adulterado. Exacto. Si usaran el vape, quizá, como usan el cigarrillo, que aún sabemos que tiene complicaciones pulmonares o de otro tipo, ok, pero... Pero te puede bajar la cantidad de cigarrillos. No, o, o, en ese caso, vienen ya con una cantidad de nicotina estándar. Sí. Sin embargo, el vape tiene la ventaja de que va, no, dame este sabor, dame esto, dame esto. Exacto. Entonces, en eso, la cantidad de nicotina es mucho mayor, y ahí vienen las complicaciones, que vienen, la alteración de la conciencia, la comodidad. Y otras sustancias que le echan también. Entonces, es obligado al romo y al perreo, imagínate. Y el asunto de la otra sustancia. Sí, que eso es preocupante también. Saludamos ayer ya en el antiguo que se suma a nuestro equipo. Ahí es que ha terminado. Buenos días. Buenos días, doctora. Ahí es que ha venido probablemente el problema, la combinación de productos. ¿A qué se debe? Si se hace una prohibición del consumo de la juca, se supone que esto es un problema de salud pública, ¿por qué el Estado no ha intervenido para tomar castes en el asunto y para decir, mira, esto es hasta aquí, esto es hasta allá? Porque a veces de lo que se trata, en República Dominicana nosotros venimos y tomamos una adición reactiva frente a un daño que ya se produce. Si se sabe que este tipo de producto produce alteración en la salud, producto que te va en la salud, ¿por qué desde el principio no se prohíbe su uso, no se prohíbe su importación? ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta de todos. República Dominicana, esa es la forma de que no tenemos leyes. No hay quien nos rija. Cada quien pone... Pero miren las manifestaciones que hubieron cuando se prohibió, se aprobó la prohibición. Lo que pasa es que la juca es un negocio de millones de pesos, si tú no lo sabías. Claro, por supuesto que lo sé. Había detrás un empresariado que estaba defendiendo su negocio. El problema está en que el papel no fue incluido, incluso la juca no fue prohibida de manera total, sino fue restringida a su uso. En ambientes públicos. Y el papel no está... Ahora está mucho más caro. Oye, claro. Ahora te sale más caro, el negocio lo que hicieron fue que lo subieron, ahora está mejor. Oye, 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 ¿qué pasa? O sea, pasó lo mismo que con la ley, con la ley, la primera ley de drogas que no incluía dentro de la prohibición las semillas de marihuana. No sé si ustedes recuerdan. Sí, 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 sí. El famoso caso de Fernandito Villalobas. Sí, 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 sí. Que lo agarraron con una semilla de marihuana y no pudieron procesarlo porque precisamente no estaba incluida en la ley la semilla como... Como tal. Como tal. Porque eso es algo que se siembra para que crezca una mata. Entonces, eso mismo pasa con el vape y la juca y la ley de juca. Ni la semilla ni el cilantro. Estaban con tu clave. No, ninguna de las dos cosas. Resultó que era cilantro después. Bueno, señores. Antes de que la doctora se vaya, quisiera hacerle una pregunta, quizás no dirigida en el tema, pero que sí nos causa inquietud. Cuando los niños y las personas normalmente tienen tos, como se dice popularmente, cuando se aprietan eso, hay una cultura de ponerle mentol. He escuchado de diversos profesionales de la salud manifestar que no es correcto, que más que bien le hacemos daño a nuestros niños y a nosotros mismos al colocarnos mentol. Sin embargo, yo he visto una publicidad, sí, he visto una publicidad internacional donde una marca de mentol promueve colocar el mentol en la garganta, en el pecho y en la espalda. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira. ¿Hace daño o no hace daño? Realmente sí hace daño. Porque para el pulmón... El mentol, doctora. El mentol. O sea, el olor que produce el mentol, porque todas las sustancias que son irritantes, llámese olores fuertes, buenos o malos, producen hiperreactividad a nivel pulmonar. ¿Qué es una hiperreactividad? Que el paciente comienza a toser y presenta mayor dificultad. Entonces, es probable que algunas madres, sobre todo en niños, piensen que es mejor porque comienza a tener flema, como dice la gente vulgarmente. Pero es porque el olor activa, ¿entiendes? O sea, es un irritante para los pulmones. En la neumología, en adultos, nosotros contraindicamos. Desde que llegamos a una sala del hospital y tenemos un paciente con un olor de ese tipo, automáticamente hay que mandarlo a bañar. Pero entonces no es... Señores, pero es increíble. Tú sabes las veces que yo me he de tu miedo con el mentol. Realmente, pero... La creolina caliente. ¿Eh? Sí, ¿cómo que se llama? La creolina, ¿eh? La creolina. Bueno, algo que le hunda... La creolina es para ustedes, nada. Pero no es un animal, ¿verdad? Entonces, no se debería entonces prohibir ese tipo de publicidad, porque yo he visto aquí en la República Dominicana que en canales internacionales se coloca una publicidad dirigida a la República Dominicana donde incluso le indica cómo colocarlo. En la garganta, en el pecho y en la espalda. Y especialmente en niños. Debería, pero volvimos a lo mismo. No tenemos leyes. No tenemos leyes. Estamos en un país, ¿verdad? Pero ahí está la gente que lo sepa. Yo tengo un mentol en mi vehículo. No se derrite con el calor. Sí, sí. Pero volví y se solidifica. Lo tengo ahí. ¿Mentol o alcanfor? No, no. No, eso sí es para todos. Y el alcanfor. Igual, eso es tóxico. ¿Lo ven? Hemos recibido niños en el centro con datos de intoxicación. Después que madres le dan a tomar alcanfor. Entonces los niños que se aprietan el pecho le ponen alcanfor en diferentes puntos de la habitación. ¿Eso es correcto? ¿Y en la mano le ponen con una cosita? Por eso ha habido intoxicaciones. Porque los niños se llevan el puño a la nariz automáticamente. Entonces... Yo recuerdo que mi abuela preparaba un botellón de agua con alcanfor. Yo paré el dolor de estómago. No, no, todavía las abuelas le dicen a uno, coloca un poquito de alcanfor por ahí. En las esquinas de la habitación. Y los aceites que hacen las abuelas para esos casos de pecho apetado. Los aceites son... Hay un gusano, que es el gusano de la madera podrida, que es un gusano bueno, porque... No muere a nadie. No, no, no. Y cuando ya está en su etapa adulta, fecunda, por ejemplo, la flor de la guayaba. La fertiliza. ¿Fecunda? La flor de la guayaba, de la chinola. Ok. Por eso los productores de chinola, bueno, que tengan madera en descomposición. En descomposición. Entonces, lo tuestan y el polvillo, entonces lo usan para el pecho apretado. Esa vaina. ¿Túestan al gusano? Sí, sí, sí. Hay muchísimas. Y el polvillo. La gente se inventa muchísimas cosas. Y eso es importante que a la gente... Y el aceite de culebra. Esos son los remedios de las abuelas. El aceite de la culebra. Pero científicamente no se ha comprobado nada. Si en el caso de los aceites, los aceites están compuestos por diferentes tipos de vitaminas. Vitamina A, vitamina E. Y esas son sustancias que activan la proliferación de células. Entonces, sí, el paciente comienza a toser y entienden que se descongestionan. Pero no quita la causa que está produciendo la enfermedad propiamente dicha. Pero hay que explicar que son aceites específicos. No vaya a coger la gente para el mercado a buscar vinibinillas. La gente, por ejemplo, la cultura es así. Por ejemplo, yo cuando estaba muchachón, tenía, qué sé yo, nueve años. Yo me orinaba en la cama. Me ponían a orinar encima. Oye, ha sido complicado. Sí, sí, es verdad. Es un chiquito, es un buen dato. Y ¿sabes lo que hacían? Que me ponían a orinar en una plancha caliente. Eso es un buen dato. Porque eso es importante. Eso es un buen dato. Doctora, ante todo esto, nos gustaría escuchar un mensaje a todos los amigos televidentes, a los jóvenes, a los padres, para que tomen conciencia de lo delicado y preocupante que es este tema, de la azúcar, del vapeo, de los cigarrillos, de los cigarros y demás. Y de lo que estamos cerca en esos ambientes, aunque no lo hagamos. Fíjate, para nosotros es voz de alarma. Para los padres, dentro de ellos, yo como madre, mi preocupación es y mi obligación es orientar a mis hijos. Decirles cuáles son las consecuencias del cigarrillo. Y por ende, del vape, de la juca, de cómo cuidarse en lugares públicos, aunque suele ser un poquito con el asunto de que aunque, por ejemplo, la juca tiene sus prohibiciones, no dejan de usarla en las discotecas. La usan. O sea, tú vas y... Son más caras, pero se consiguen. Pero se consiguen y se siguen haciendo. Entonces, concientizar a nuestros hijos de qué puede suceder, a qué conlleva esto. Simple y sencillamente. Ok. Educación. Bueno, le agradecemos infinitamente, doctora, su presencia y las informaciones que nos ha servido a través de las preguntas. A la gente tiene que cuidarse, realmente, porque también estamos sometidos a muchas, a un ambiente muy impuro. O sea, que si además del ambiente impuro, usted le agrega el vape, le agrega todas esas cosas, pues, definitivamente... Definitivamente... Antes de que la doctora se vaya, que se me caiga una llamada en línea. Alguien escribió por WhatsApp. No sabemos dónde está... A ver si se puede escuchar. Él quiere preguntarle algo a la doctora. Ok, adelante. ¿Se puede escuchar? Yo hago lo que... Gracias. Aló. Acércale la bocina. Póngalo, doctor, el mensaje y pásalo. Acércale la bocina al micrófono. Vamos a ver. ¿Cuál es su pregunta, caballero? Ok. Sí, pero que lo... Vamos a escuchar la pregunta del amigo televidente. Ah, el estornudo. Y dice que por qué a veces hiede el estornudo. No se ha cepillado. Por la emisión de saliva. No, pero sí, no es algo. Después de... No, pero que... Puede tener una infección. Exacto. Vamos a escuchar a la doctora, porque nosotros... Pero vamos a darle... Ninguno de ustedes es un médico. No se ha tan rico. Relájense. Relájense, porque la doctora la acaba de responder. La doctora la acaba de responder a ti, mi alcalde. Y en parte un poco de acuerdo contigo. Esa es la doctora. El estornudo no es más que una respuesta ante la exposición a un alerreno. No tiene nada que ver con enfermedad pulmonar propiamente dicha. Porque hay unos asunticos ahí de la abuela, que si es estornudo, no tengo ningún problema en el pulmón. Eso es alérgico. Contacto con cualquier alergeno que se acerque a vía respiratoria alta, sobre todo. Un dato muy importante que sería bueno que usted enfoque, doctora, la parte de la higiene. Cuando se estornuda, que la gente se pone la mano, entonces luego va y saluda al otro. ¿Cuál es la manera correcta de usted estornudar? Dejar de saludarse de mano. En ese sentido, ahí sí nosotros tenemos una campaña fuerte y debemos también comenzarla en el hogar. Toda persona que estornude, que tenga tos, por favor, debe andar con una toalla desechable, una toalla de papel, estornuda, cubrirse con la toalla y desecharla automáticamente. Coger el codo o la blusa, el saco y hacer lo siguiente. Él lo hace así, sí. Porque por eso tenemos tantas infecciones respiratorias. Bueno. Muchísimas gracias. Señores, gracias a la doctora Marte, Margarita Marte. Marta. 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 Perdón, Marta. Dice Marta. Es Marta. Pero, ¿dice Marta? ¿No me permite, Amado, preguntarle algo antes de ir? Brevemente, sí, claro que sí. La consulta. El asunto de los fenoles, los perfumes y esas sustancias con tantos olores tan agresivos. Imagino que produce el mismo efecto que el alcampol. Esas son las novedades que tienen fútbol. No, no, hay personas que de por sí, porque tienen un proceso alérgico de base, se ponen en contacto con los perfumes y tienen estornudos, tienen rinorrea. Hay otros que no. O sea, todo depende de cómo el organismo acepte. Muy bien. ¿Dónde está la doctora? ¿Dónde te da servicio? Nosotros estamos en el Centro Médico Siglo XXI. Siglo XXI. Así que ya pueden localizarla. Y bueno, yo quiero, antes de que cortemos y vayamos a otra cosa, mostrarles a ustedes una información que sale. Bueno, el periódico El Jaya ya está en la calle. Así que ya pueden buscarlo en los puestos donde regularmente lo buscan. Pero bueno, el periódico El Jaya trae la información del fallecimiento de Virgilio del Rosario. Era el subdirector, subjefe de la Asociación Duarte de Ahorro y Préstamo. Falleció en la ciudad de Santo Domingo por problemas de salud a la edad de 68 años. Y luego aquí, 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 este caso es el caso de Cándido de Pimentel. Un amigo nuestro, gran amigo, no sabía que había fallecido. Y lamento infinitamente el fallecimiento de Cándido y también de don Virgilio del Rosario. Pero Cándido y yo fuimos compañeros de estudio. Le teníamos un gran cariño. Así que, nada, nos unimos al dolor de la familia de ambos fallecidos. Bien, mis amigos, seguimos. Vamos a ver entonces. Vamos a una pausa. Vámonos a una pausa, entonces. Vámonos a una pausa, regresamos en breve. No se vayan, que hay más contenido desde mañana. Vámonos a una pausa, regresamos 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 a una pausa, regresamos